No pido en la vida, en la noche de mar Las verdades no son absolutas Y hay mentira y verdad Hoy dormí en mis brazos Y eso es una verdad Hoy no entiendo cómo pasó todo Pero me cabe igual A la fiesta las inventó un sabio Y a la ceremonia lo que no sabía el que hacer Tu cuerpo es el lugar perfecto Para que yo sepa lo que quiero hacer Como noches de magia Como noches de sal Las verdades son tan irreales Como la realidad Aquel tesoro con dueño Hoy en mi perdición Bajo la misma luna Me duermo Y despierto al mismo sol A la noche la hicieron los amigos Al día lo que querían saber La cama es el lugar perfecto Para que me expliques lo que pasó ayer Porque ayer yo vi todo Todo lo que pude ver La cerveza La cerveza en tus ojos Tu razón Al amor en tu piel Y ayer yo vi todo Y a la noche la hicieron los amigos Y a la noche la hicieron los bienes Y a la noche los corazones Y a hacer función por nuestra visión Si vos sos el paraíso Yo no creo en mi ladrón Pero ¿qué le voy a hacer?